Hola. Hola. ¿Cómo está la noche de hoy? Te traigo la quinta parte de Dress to Impress. Esta temática está muy padre. Grandmas and grandpas, abuelas y abuelos. Creo que no me había tocado algo diferente mucho tiempo. Vamos a buscar una cara. Una cara de abuela, de abuela, de abuela. Como que esta no. No había tenido chancecita de jugar con la nueva actualización. Estoy descubriendo lo nuevo que hay, lo nuevo que hay, lo nuevo que hay. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué tal. Yo creo que sería como una falda larga. Una falda larga, una falda larga. Ahí vamos a ver, vamos a ver qué vamos viendo aquí, este lado. Vamos a ver qué tenemos del lado de los códigos que nos pueda ayudar. Vamos a ver qué vamos viendo aquí. Estoy comiendo, estoy comiendo. Claro, la bolsita. O creo que pondría la bolsa blanca. O creo que pondría la bolsa blanca. Clarita, así. Ay, vamos a ver qué hay más por acá. Ahorita le voy a poner un gatito, un gatito, un gatito. Vamos a ver si le queda este o si se ve de más. Creo que sí se ve de más, sí. Me gusta. A veces sí está padre hacer el overlaying, o sea, ponerle varias capas de ropa. Pero no lo veo siempre necesario. No lo veo siempre necesario. Ay, ya se le voy a poner. Bueno, no. Ay, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a poner el gato, el gato, el gato, el gato, el gato, el gato. Le voy a poner el gato. Ahí está el gato. Ay, es que traigo la bolsa. Ay, no. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ay, nueve, ocho. El gato, la bolsa, el gato, la bolsa. El gato, el gato, el gato. Blanco, blanco, blanco. Blanco, 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 blanco. No, no alcancé. Creo que pude haberlo hecho mejor. La verdad, sentí que estaba devorando, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Siento que no es tan abuela, pero le voy a poner un 2. Esta no me van a decir que es una abuela. A menos que sea un personaje, pero desconozco. Creo que no sabría. Desconozco, entonces le digo una estrella. Una estrella. Una estrella. Aquí voy yo, aquí voy yo, aquí voy yo. Siempre me voy con mis poses en estrellita. Ok, creo que el modelaje estuvo bien. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va en la calificación. Es Elsa, ¿no? Creo que... O sea, no lo veo muy abuela. Entonces, lo dejé como una estrella. Ay, me encantó. La más abuela, ella. Me encantó. Le voy a poner 4. Le voy a poner... La más abuela, a mí. Literal. Ay, me encantó. También. Wow. Bueno, el sombrero como que pudo haber sido de otro color. Pero están muy padres sus ideas. Eso sí da babis de... Vibras de abuela, 100%. Ay, también está mi cute. Muy cute. Muy cute. Dice, I got you the... Ay, no, el canso le... I got you the biggest pushy bear in the store, my sweetheart. Ay, no. No la alcancé a calificar. No la alcancé a calificar. Eso estuvo muy tierno. Dice, te conseguí el peluche de asito en la tienda en mi corazón. Ay, se copió. Se copió casi, casi de lo que hice. Le voy a poner 2 estrellas. Ay, me faltaron los lentes. No sé. Le voy a poner 2 estrellas. ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané como abuela! ¡Gané como abuela! Estamos haciendo historia. Perdón el grito. Discúlpenme, pero... Va a poner... ¡Ay, no! ¡Qué padre, qué padre momento! Disculpen mis gritos y mi emoción. Pero ustedes saben lo que a veces... No sé si les pasa que... Que tienen una rachita como que... O sea, ni siquiera alcanzan el podio. Ni el tercer, ni el segundo lugar. Pero wow. Creo que estoy... Creo que estoy recuperando mi creatividad. Pero muchas gracias. Muchas gracias por votar por mí. Ok. Clean, girl, boy. Ok. Vámonos al maquillaje. Clean. ¿Cuál es un... Maquillaje limpio? No, este no. O sea, clean, girl, aesthetic. O sea, es como lo más natural posible. Entonces, no sé. Creo que sería algo así. Este tiene mucho maquillaje. Creo que esta es la indicada. Ok. En la moda de clean, girl. Bueno, como les decía en los videos anteriores. Yo no busco inspiración en internet. Entonces, yo me baso en lo que yo conozco. Y cuando no conozco, pues sí busco, ¿verdad? Para saber lo que hago. Entonces, creo que para el clean look. Me gustan mucho los looks de chonguito. Entonces, le vamos a poner un cabellito café con unos flecos cafecitos. Clean, girl, aesthetic. O bueno. Vamos a ver. ¿Qué otros les puedo poner? Creo que puedo ponerle este. Es que me dan, me da como que quiero. No, este que le quito lo clean. Este también me gusta. Estoy tomando todo el tiempo del mundo con los flecos. Ok, vamos a ver si se ve chido. Si se ve bonito. No, no me gusta. Creo que me gustaba más el primero. ¡Ah! Andale, creo que algo así. Andale, andale. Encontramos el indicado. Nos vamos a ir por lo más básico del planeta. Una paldita. Una paldita de estas. ¿O será que me pongo el shortcito? Ah, no, no es short. Era, yo decía esta palda. Creo que no hay nada más clean. Que algo basic. O bueno, es lo que yo me imagino. Que no falten los. Las bolsiritas. Creo que va a ser muy básico. Porque el clean look es. Pues ya saben. Como que básico, básico. Creo que está de moda este. Entonces, le voy a cambiar nada más el patrón de la mezclilla. No, este no me gusta. No, no. Bueno, vamos a ir por una bolsita. No, no. Le voy a cambiar el accesorio y los tacones. Todo negro, todo negro. Creo que no se ve tan clean por la mezclilla. Voy a ver. Tengo 39 segundos. Ay, no veo, no veo, no veo. Creo que me gusta más ese. Creo que ya estoy. Estoy lo más basic que pude. Creo que ya, ya. Se acabó. Vamos a ver cómo nos va. Para el clean look, lo más esencial es la simpleza. Entonces, creo que le doy tres estrellas. Es un look limpio. Básico. Natural. Este no tiene nada de clean. Sorry. Not sorry. Sorry. Not sorry. Se queda con una, una, una estrella. Una, 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 una estrella. Aquí voy yo, aquí voy yo. ¿Qué opinan? Díganme qué opinan de mis looks. Me gusta la crítica constructiva. Siento que así es como realmente crecemos y desarrollamos, aunque sea un juego. Creo que puedo aprender mucho de ustedes. Entonces, que no les dé pena dejar su opinión de mis looks en sus comentarios. Así como yo critico, pues también son abiertas las críticas. Y no pasa nada. Ay, me encantó esta. Cuatro estrellas. O sea, ella dijo, clean girl, like I'm the queen here. ¿Saben cómo? Me encantó, me encantó. Ella lo logró. Le voy a poner tres estrellas. No, no fui tan fan del cinturón. Como que ahí se ve atravesadillo y como que no va con, con, con la vibra de rosita acá tierna. Pierna, ¿saben cómo? Ándale. This is what I'm talking about. Esto es de lo que hablo. Ella dijo, creo que le voy a poner cinco estrellas. Ella, ella, ella es la reina de la pista, verdaderamente se merece esa categoría. Voy a tomar tantita agua. Vamos a ver en qué lugar quedamos. Quedé en cuarto lugar por tres estrellas más. Pensé que iba a ser en último. Pero muchas gracias, muchas gracias por el apoyo. ¿Qué pude mejorar? Díganme, díganme en los comentarios. Estoy abierta a sus opiniones. Ay, ya sé, ya sé qué iba a ser, oigan. Pero no aquí. Porque me enteré de que había unos códigos nuevos. Entonces los quería estrenar con ustedes. Entonces, vámonos. A este lado. Entonces, tenemos diez segundos en lo que se abre. Este, a ver. Vamos a ver los códigos. Ay, no. Uno es. Um, o, ya, eh. Listo. The, the, the orgs, dar. Y me falta otro. Otro código que es. Tres. Listo, ya los tenemos Entonces vamos a seguir con la temática Vamos a seguir, vamos a seguir A darle, a darle Es Hardcore Punk Hardcore Punk Definitivamente esta Nos vamos con esta Vamos a ver que nos podemos Poner de peinados Punks Lamentablemente este no se puede combinar Pienso en un look Moradito Como que morado Así oscurito Le voy a poner fleco Unos flequillos Flequillos, flequillos Para que se vea Así Rockstar Bueno no es Rockstar Ya se Pero es Hardcore Punk Hardcore Punk Hardcore Punk Ok, vamos a ver Que nos podemos poner Voy a ver aquí Lo malo de esta es que casi no se notan los ojitos Disculpen si escuchan Disculpen si escuchan Disculpen si escuchan A mi compu Que ya saben esos ruidos que hacen Wow, creo que si me estoy viendo la más punk Aunque Creo que estoy orgullosa de mi creación Que la verdad estoy improvisando Me falta la parte de Ahí Me faltaron las botitas Las botitas ¿Dónde están? Estas no Ah, estas no Estas no son punk ¿Dónde están las otras? Estas Si no Ok Vamos a ver No sé si esta Y creo que Si me pondría estas Y le pondría el patrón De esta De la piel ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Conoces incluso la de los tatuajes? Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? ¿Saben qué? Creo que también ¿Qué más hay por aquí? Es unos guantes Y que tengan Que tengan El patrón de la piel De estas Creo que las mallitas Les voy a poner Mejor los tatuajes ¿Qué les parece? Creo que me gusta Mi look Creo que sí me gusta No sé si ponerle El micrófono Bueno, ya fue ¿Qué más hay por aquí? Voy a poner dos estrellas Me gustó mucho Siento que sí Es algo más realista De lo punk También me gustó mucho Tres estrellas Me gustó su idea Le voy a poner dos Creo que el color de las botas Sí pudo haber sido un negro más oscuro Ella dijo la más punk Ok, creo que se cometió una injusticia Pero bueno Ok, bye Rainforest La temática es Rainforest O sea Selva Entonces Vamos a ver Tres estrellas Creo que estoy estrenando un nuevo peinado y nueva carita Creo que no es algo con lo que haya jugado antes Pero pues bueno, vamos a ver Rainforest Vamos a ver que nos podemos poner Gracias 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 Vamos a ponerle unas changlitas Gracias No sé porque me gusta tanto este patrón Gracias 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 Vamos a ponerle un café Es mucho patrón entre la ropa, entonces le voy a poner este algo simple Un simplis Sencillito, sencillito Algo así, ¿no? Ay, pues vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, soy la primera. Creo que no, no me encantó. No me encantó. Está lo que hice, mi ejecución. Ay, chica, eso no es rainforest. ¿Cómo te vas a ir así a una selva? Cada quien, pero no creo que sea prudente. Se queda una estrella. Sorry, not sorry. Sorry, not sorry. Ella dijo, ella sirvió, le voy a poner cinco estrellas, ella sirvió verdaderamente, ella hizo lo que yo no supe hacer. Claramente. Wow. Ella literal dijo, yo soy el árbol. Yo soy la selva. Le voy a poner dos. No lo sé, chica. Ella también dijo, soy la selva. No lo sé, no me encantan, no me encantan los colores fosfo. Pero ella es algo mío, y es algo personal. Creo que pudo haber hecho un mejor trabajo entre la combinación de los colores verde. Ella es el agua del... ¿O qué? Me voy a dejar una estrella porque no entendí. ¿Será alguien de Avatar o algo así? Ay, bueno, le iba a poner dos, pero ya, ya no. Una muy buena intención y muy buena visión, pero le faltó ejecución. Y claramente no terminó. Entonces, pues bueno, le dejo una estrella. Ay, ¿cómo ganó ella? Bueno, es que no sé si sea un personaje. Fui la última. Ok. Deboré. Modo abuelita. Pero no en modo rainforest. ¿Qué opinan? Muchas gracias. Muchas gracias por quedarte a ver el video. Déjenme en los comentarios. Si quieren una parte 6. Una parte 6 jugando. Yo estoy impressed. Muchas gracias por quedarse hasta aquí. Espero que hayan disfrutado. Espero que descansen y que este video les haya relajado un poquito. Hasta el próximo video. Bye, bye, bye.